Hola de nuevo, retomamos hoy nuestras efemérides y vamos a hablar del pintor José de Madrazo, un pintor español que nacía un 22 de abril de 1781. Pero, ¿quién es este pintor y a qué debe su fama? Pues Madrazo es el fundador de una famosa saga de artistas y además es considerado como el gran maestro de la pintura neoclásica en España. Fue pintor, fue dibujante y el introductor del arte de la litografía en nuestro país. Conoció un gran éxito gracias a sus pinturas de historia y a sus retratos. Madrazo se formó en Madrid con el pintor Gregorio Ferro, que fue discípulo de Menz, quien le transmitió su interés por los modelos clásicos. Recordemos que a finales del siglo XVIII y sobre todo durante las primeras décadas del siglo XIX se vive en Europa una gran vuelta a la antigüedad y al arte clásico, tanto de Grecia como de Roma. Obras muy influidas por este estilo de Menz y que conserva el Museo Nacional del Prado son El amor divino y El amor profano y la serie de las horas del día. En 1801, Carlos IV le concedió una pensión para estudiar en París y allí se convirtió en discípulo de Jacques-Louis David, uno de los pintores más destacados del neoclasicismo en el arte europeo. Convencido por su maestro, Madrazo marcha a Roma para completar su formación y profundizar en el estudio de la antigüedad clásica, como hemos dicho. Allí se relacionará con artistas como Antonio Canova, uno de los grandes escultores de este periodo o Ingres, del que hablábamos en el primer vídeo de esta serie con su pintura de la gran odalista. En esta etapa, Madrazo retrató a la aristocracia española e internacional que residía en Roma. También ideó un ambicioso proyecto artístico que consistía en un ciclo de pintura de la historia antigua, del que solo llegó a pintar La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, una obra maestra del neoclasicismo español y que también conserva el Museo Nacional del Prado. En 1818, Madrazo regresa a Madrid como pintor de Cámara, pintor del Rey. A partir de entonces desarrolló una carrera de éxito y de gran reconocimiento en los círculos artísticos. Parte de su vida la consagró al género del retrato, como hemos dicho, destaca en este sentido el de Fernando VII Caballo, del Museo del Prado. Pero Madrazo debe su fama a sus monumentales cuadros de historia, que fueron ejecutados como una gran propaganda de exaltación patriótica, siguiendo los modelos clásicos de su maestro francés Jacques Louis-David. En 1850 fue nombrado director del Museo del Prado, cargo que ocupó durante casi 20 años y del que dimitió poco antes de su muerte. Y con este breve repaso a la vida y a la obra de este pintor del que hoy conmemoramos su nacimiento, nos despedimos, hasta el próximo vídeo.